Música Lista de materiales cuarto grado A Teniendo en cuenta la delicada situación socioeconómica en Argentina, Latinoamérica y en gran parte del mundo sumado a los alarmantes índices de contaminación ambiental, el cambio climático y el consumo desmedido de nuestros recursos naturales es que invito a las familias de mis futuros estudiantes a reciclar, reutilizar, intercambiar y sobre todo a regalar lo que ya no usen o les sobre Lo nuevo no siempre es lo mejor, lo mejor es lo que se consigue con amor y esfuerzo Materiales Elementos de escritura y geometría del color y marca que consigan Cualquier carpeta o cuaderno en el que se distinguan las diferentes materias Curiosidad y ganas de saber Solidaridad y empatía Respeto a los demás y a sí mismos ¿En serio alguien esperaba ver una lista específica de materiales, colores o marcas? Lo importante no es el soporte material, sino el buen recuerdo y aprendizaje que se puedan llevar Los y las espero, profe Cristian Leisa Hola, soy el profe Cristian Leisa, autor de la lista de materiales, donde justamente lo que menos importa es lo material Y esta lista la hago con la intención de que no solo se haga eco en mis estudiantes, sino también en todos aquellos que la quieran tomar como utilidad Ya que me parece que es hora de ir cambiando un poco el paradigma y el pensamiento a la hora de pensar la lista de materiales escolares Yo creo y estoy absolutamente convencido de que lo que importa no es la marca o el color del útil Si es nuevo, si es viejo, si es prestado Creo que lo que importa realmente es la calidad de la enseñanza y del aprendizaje Que se pueda generar en ese vínculo tan especial entre profesores, maestros, maestras, profesoras y estudiantes Y creo que ahí está la clave La clave va más por el lado afectivo, por el lado de lo que se puede llegar a compartir, a generar, a aprender Que por la cosa material Además, pensemos que si las personas se acostumbran a intercambiar de manera solidaria sus útiles A dar lo que ya no utilizan Y a tratar de reciclar y reutilizar lo más posible Estaremos colaborando muchísimo más No solamente a las economías familiares Sino también a bajar los altos índices de consumo de cosas innecesarias Que repercuten, entre otras cosas, en grandes trastornos económicos para todas las economías familiares Y también en una gran contaminación ambiental Ya que la mayoría de las personas no tiene costumbre de dar o de intercambiar lo que ya no usa Sino simplemente de arrojarlo a la basura Y eso genera lo que ya todos conocemos Que es este gran cambio climático, esta gran contaminación ambiental Que hoy creo que nos interpela a todos y a todas en mayor o menor medida Entonces, eso por un lado Además, hay que generar la solidaridad La empatía, el respeto por el otro Que eso es también otras cosas de las que pido en mi lista de materiales Ya que no solamente es importante ir a la escuela con todos los útiles Sino también tener ciertas actitudes que favorezcan ese aprendizaje Ya que de nada sirve un estudiante que tenga todos sus útiles impecables y nuevos Pero poco le importa el que tiene al lado Y esa creo que no es la sociedad del futuro que todos queremos O al menos no es la que yo quiero formar como maestro y como profesor Eso es muy sintéticamente alguna de las ideas de por qué mi lista de materiales es como es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!